Antes del amor, la memoria. Vienen por mí en una Station Bagon. Mi mamá ya me ha puesto un vestido azul marino a cuadros y una blusa blanca. Ya ha jalado mi pelo oscuro hasta lograr unas trenzas y ahora me da la bendición sobre la frente. Después me entrega una mujer delgada que me acomoda en el asiento trasero del vehículo. Me uno a un pequeño grupo de niños, en su mayoría cubanos. Todos vestimos igual, nuestros ojos brillan y estamos nerviosos. La mujer de la Station Bagon nos deja en las escaleras de un castillo gris en Union City, Nueva Jersey, la escuela católica Holy Family, la Sagrada Familia. El patio está acercado por rejas de hierro negro y las puertas delanteras están hechas de acero. Mujeres en pantalones de vestir deambulan por los pisos de cemento como gallinas obesas de alas cortadas. Sus picos señalan y hacen gestos. Me apiño con los otros niños en grupos de tres y cinco como pollueros asustados. Un vaso de agua bajo mi cama. Inmigración, feminismo y bisexualidad. Daisy Hernández.